¡Gracias Caterin! Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes, porque los rayados del Monterrey madrugaron desde muy temprano, 7 de la mañana, ya estaban en el Aeropuerto Internacional Monterrey para viajar a Austin, donde el próximo sábado estarán enfrentando a las Águilas de la América. Ahí habló Víctor Manuel Bucetich sobre el caso de Rogelio Funes Mori, se sigue recuperando la lesión, Pizarro, que todavía va para largo. Vamos a ir evaluando día con día el caso de Funes Mori, no lo vamos a precipitar, veremos si es conveniente utilizarlo o no. Y bueno, los Tigres por su parte ya tuvieron su primero de dos partidos en territorio tejano, el día de ayer enfrentaron a las Águilas de la América precisamente y los derrotaron dos goles por uno, la primera anotación la veíamos hace unos instantes por Conducción del Diente López, después de esta manera Pizarro puso dos goles por uno con el que los felinos derrotaron a las Águilas de la América. Su siguiente partido será ante los Tuzos del Pachuca el próximo sábado. Y vaya situación han acusado al jugador de Tigres, Fulgencio, el rayo que pues estuvo en su natal Veracruz el fin de semana después de que les dieron descanso de domingo y lunes, pues dicen que estuvo en una bronca que estamos viendo en pantalla, que participó, al menos así es lo que acusan las partes afectadas, que el jugador de Tigres participó en esta trifulca que se dio en un antro allá en Veracruz. Las investigaciones estarán realizándose para desmentir o aclarar estos rumores. Y bueno, hoy partido importante, la selección mexicana esta noche estará enfrentando a los Estados Unidos, un encuentro donde México estará jugándose parte del boleto hacia el Mundial de Qatar 2022. Actualmente México está en la tercera posición con 21 puntos, mismas unidades que tiene Estados Unidos, pero por diferencia de goles está arriba de México, así que importante para el tri ganar y si se puede por mayor diferencia de goles los jugadores, mucho mejor. Habló el Tata Martino la relevancia de este encuentro. Integrantes de este plantel, llámense jugadores, cuerpos técnicos, dirigentes, con la plena conciencia de que tenemos nueve puntos por delante que pueden significar la clasificación a Qatar, así que no hay otra cosa que distraiga mi atención que no sea el partido de mañana, sabiendo de la importancia que tienen, por muchas circunstancias, pero especialmente porque si nosotros logramos un triunfo mañana casi nos acercaría a una Copa del Mundo. Hay lo que comenta el técnico de la selección mexicana y la pelota rueda en todo el mundo porque la selección de Portugal, la de Italia, Suecia, República Checa, Gales, Australia y Turquía contra también Macedonia estarán enfrentándose el día de hoy. Una 45 está en disputa en uno de los boletos al Mundial de Qatar 2022 y las cosas son complicadas tanto para Portugal e Italia, las dos selecciones que más llaman la atención de este repechaje o semifinales, ya que si pasan su primer sinodal Italia contra Macedonia y Portugal contra Turquía, se estarían enfrentando en la final por un boleto Portugal e Italia, es decir, Cristiano Ronaldo contra la selección campeona de la Euro. Los últimos dos campeones de la Euro, uno se quedará fuera del Mundial. Y ya que estamos hablando de Italia, se ha confirmado este encuentro que llama la atención los campeones, el campeón de Europa contra el campeón de Sudamérica, se verán las caras en Wembley, el partido se disputará el próximo primero de junio donde pues habrá una venta de boletos y demás para ver a Italia frente a Argentina, campeones del continente europeo contra el campeón del continente americano para así encontrar al campeón del mundo en la finalísima como fue llamado este torneo. Es lo que tenemos en la información de los deportes, que tenga un excelente día.